Empezamos el fin de semana Nos vamos a escalar Ambientazo en el parque de las Reollas Dios, que ignorada, loco Hoy descubriremos si somos o no aptos para la guerra No se ve, pero está negro y duele Bienvenidos a Mogán Corre, corre ¿Por qué estás mea? Esto quedó grabado Estamos perdidos en medio del mar No sé muy bien cómo vamos a volver Que no De todos los lugares que había en el mundo para elegir Ellos decidieron quedarse aquí Hola a todos, empezamos el fin de semana Nos vamos a escalar Pero como hay calima y hace bastante calor Hay alerta meteorológica también por fuertes vientos Pues vamos a irnos a un rocódromo de ciudad Nos vamos a escalar Empieza el fin de Para no perder la tarde, aprovechar el día Y empezar bien el fin de semana Y empezar bien la Semana Santa Vamos a pasar una tarde agradable Vamos allá Hemos venido al Parque de las Rioyas En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Y no hay nadie en el rocódromo Lo tenemos para nosotros solos Hay unas viejitas ahí al fondo Sentadas con su distancia Muy responsables ellas Ay, el coronavirus El acceso al rocódromo es gratuito Y cada uno debe llevar su material de escalada Hay tiendas especializadas en la ciudad Donde alquilar el equipo necesario ¿Estás listo? Vamos a abrir una primera vía para calentar A ver qué tal Esto está facilito, facilito Y Diana me va a asegurar Mira, lo que siento en este revo bien amarrado ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? ¿Si no? ¿Te equivocas? ¿No? ¿Por qué? Está bien, está bien, está bien, está bien, aquí me dejaría. ¿Verdad? ¿No le pilla? Sí. No, la colocamos mal. ¿La cuerda? ¿Hola? Eso no se puede permitir. Vamos a intentar otra, que parece facilito también, pero vamos a abrir otra. A ver qué tal se nota. Hola, Iván. ¡Fuerda! ¡Fuerda! Bueno, facilita, facilita. Tiene que gritar cuerda. Ambientazo en el Parque de las Reollas. Dios, qué ignorada, loco. ¿Se acabó? Empezamos nuestro segundo día de Semana Santa. Hemos venido a un parque temático para jugar al paintball. Hoy descubriremos si somos o no aptos para la guerra. Esto tiene muy buena pinta. Realmente no sé si se me da bien o no disparar. Se llama Hangar 37. Nos ha costado unos 25 euros el día completo, con unas 350 bolas, si no me equivoco. Y después, aparte, uno puede comprar más bolas. Está en el sur de Gran Canaria y ya mismo vamos a descubrirlo. No se puede viajar, pero podemos seguir haciendo un montón de cosas. Lo vamos a pasar genial. He venido de verde para camuflar. Y Diana ha venido de roja para que le peguen un montón de disparos. Va a ser honor a su nombre, Diana. Soy consciente de que es un decorado muy realista en el que podré encontrar algunos riesgos inherentes al desarrollo de este tipo de actividad. Son peligros necesarios para obtener realismo en el escenario de juego y son evitables si se presta atención y se juega de manera controlada. Estamos pidiendo a todo el mundo con ropa militar y nos sentimos aquí. Vamos a paquetear aquí un montón. Sí, son verdes contra ropa. La gente se lo toma en serio, ¿eh? Wow, bastante. El tema de morir. Una bola que nos den en cualquier parte del cuerpo, nos elimina. El tema de la distancia y seguridad. Si yo me encuentro a un jugador ser, no le puedo disparar. Bueno, ¿no? Le tengo que apuntar y decirle, bam, bam. Lo que es decorado, siempre usen el suelo, ¿vale? No me estén haciendo parkour por la ventana, no se suban arriba de los vehículos, no se metan debajo de los vehículos, sobre todo, para no dañarse la nuca y demás. Se pueden venir arriba, pero siempre con cabeza. Muy fácil romperse una pata o torcerse un tobillo, ¿vale? Y para terminar, hay jugadores que tienen granada, ¿vale? Que son solos, las cojan, no las pateen, ni tampoco se tiren o se sienten en chico, ¿vale? Nada, esperamos aquí, para que termine esta partida y le damos caña, ¿vale? Vamos a por ello. ¡Esta es la guerra! Nos vemos escondidos. ¡Ahí hay alguien! Morimos. Cada partida dura 10 minutos aproximadamente, cuando a uno le dan, está muerto, da igual donde te ven. Nosotros hacemos el equipo verde. Los rojos se centran, porque no es pistola, es como con presión, que en mi miel es un dedo negro. No se ve, pero está negro y duele. Creo que se me va a caer. El equipo verde comenzará a mantener la distancia de seguridad. Diana quiere vengarse. Hay diferentes modalidades de juego, ahora vamos a jugar a capturar la bandera. ¿Preparados jugadores? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a jugar. Vamos. Ya acabamos. Estamos súper cansados. Han venido un montón de niños por la tarde, o sea que hemos matado a un montón de niños. Somos unos asesinos. Deberíamos ir a la cárcel. El sitio parece una película o un videojuego. Se hace un montón de ejercicio y ellos te dan todo el material. Bueno, te dan el rifle, te dan el peto. Ha salido un buen día. Yo duraba más que tú. No porque estuviera escondida en un rincón, porque yo me movía alrededor de la caseta e intentaba matar. Pero solo conseguí matar a una persona. No servimos para la guerra. Estos son los balazos del Airsoft. Mira esto, mira esto. Mira. Mira. Estoy muerta. Estoy muerta. Nos vamos a Mogán en nuestro tercer plan de Semana Santa. Vamos a alquilar un kayak. Íbamos a ir a la playa de las canteras, pero como hay marea alta, pues no nos dejaron alquilar el kayak. Fue culpa de Diana, porque este plan le tocaba organizarlo a ella. Porque yo hice que la marea subiera. Por eso no pudimos ir. La culpa es mía, porque la marea subió por mi culpa. Llamó dos cinco minutos antes de bajar a la playa de las canteras. Porque si yo llamo una hora antes, la marea estaba. Estando enfadada se pide mucho tiempo. O sea, enfadarse. El tramo de estar enfadado y el tramo de desenfadarse. Es tiempo perdido, es tontería. Tengo razón. Y que tengo toda la razón del mundo. Un plan barato para Semana Santa. Por la pandemia, nos han encerrado en la isla de Gran Canaria. Polvito Uruguayo, calidad premium. Típico de Gran Canaria. Eso dicen, Polvito Uruguayo. O si no, no se llamaría Polvito Uruguayo. No tiene sentido. La empresa con la que vamos a alquilar los kayak se llama Aquasport. Tiene un puestito en la playa de Amagán. Y para allá vamos a pedir nuestro kayak. Nos ha costado 15 euros una hora y más oferta. Motos de agua, de banana. Incluye chaleto, salvavidas. Y vamos a ir hacia esa cueva. Pero no nos vamos a meter. ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Poderoso de tuve! ¡Qué divertido! Izquierda o derecha, empezamos. ¿Puedes remar conmigo aquí o no? ¿Por qué están bien? ¡Oh, Dios! ¡Esto ha quedado grabado! ¡Que lo sepas que está quedado grabado! ¡Bienvenidos a Amagán! Esta zona del sur de Gran Canaria es una de las más afectadas por la pandemia del coronavirus. Vivía prácticamente del turismo. Antes de que llegara el turismo a Amagán, esto era una zona con muchísima pobreza. Y venir a hacer turismo en las zonas afectadas por la pandemia es una ayuda para ellos también. El turismo interior, dentro de lo malo, de que no se puede viajar, pues hay que intentar hacer turismo responsable. Turismo comprometido con nuestro entorno. Y esto es lo que estamos haciendo hoy aquí. Encima no hemos alquilado ninguna embarcación a motor. Así que evitamos contaminar el mar. ¿Algo más que añadir? Me pillaste de sorpresa. Cuando vino una ola fuerte, pues nos estaba grabando y nos la perdimos. Pero, sí, no lo voy a poner, pero me da igual. Por si acaso, mientras lo digo, pasa y digo, ¿lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Soy la capitana del kayak. Estamos perdidos en medio del mar. No sé muy bien cómo vamos a volver, la verdad. Que no, que estamos al lado. A Diana no le hacen nada de gracia las turbulencias. No, me da miedo que el kayak vuelgue. ¡Turbulencias! Me voy con el rey con la cabeza. ¿Quieres remar que me tengo que poner la mascarilla, joder? Se acabó, se acabó el paseíte. Bueno, ya. Con mascarilla en el agua. Vamos a bajar a la playa de Tiritania. Hay un caminito corto por el cauce del barranco de Tiritania, que es como un senderito. Es el lugar donde los astronautas, cuando llegaron a la Tierra, tuvieron que decidir dónde querían pasar en las vacaciones, después de esa gesta, de esa hazaña que fue a lunizar. Y decidieron que querían pasarlo aquí, en la playa de Tiritania, en el sur de la isla de Gran Canaria. De todos los lugares que había en el mundo para elegir, ellos decidieron quedarse aquí. La masa tenía gente trabajando en el sur de Gran Canaria. La playa es idílica, pero la cantidad de basura que hay en la bajada es impresionante, da bastante asco. Hay unas chicas intentando devolver las medusas al mar. La playa es pequeñita, pero es muy bonita, de arena. Había más gente de la que pensábamos, de la que se veía desde arriba. Acabo de pisar una medusa y me pica el pie. No me enteras. Me ha picado una medusa muerta. Y desde aquí, de la playa de Tiritania, en el barranco de Tiritania, en el sur de Gran Canaria, me despido de este vídeo de Semana Santa. ¡Suscríbete al canal!